Me gustas cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca Parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrará la boca Como todas las cosas están llenas de mi alma Emerges de las cosas, llena del alma mía Mariposa de sueño, te pareces a mi alma Y te pareces a la palabra melancolía Déjame que te hable también con tu silencio Claro como una lámpara, simple como un anillo Eres como la noche, calla de constelada Tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo Me gustas cuando callas y estás como distante Y estás como quejándote, mariposa en arrullo Y me oyes desde lejos y mi voz no te alcanza Déjame que me calle con el silencio tuyo Me gustas cuando callas porque estás como ausente Distante y dolorosa, como si hubieras muerto Una palabra entonces, una sonrisa bastan Y estoy alegre, alegre de que no sea cierto Y te pareces a mi amor Puedo escribir los versos más tristes esta noche Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada Y tiritan azules los astros a lo lejos El viento de la noche gira en el cielo y canta Puedo escribir los versos más tristes esta noche Yo la quise y a veces ella también me quiso En las noches como esta la tuve entre mis brazos La besé tantas veces bajo el cielo infinito Puedo escribir los versos más tristes esta noche Pensar que no la tengo, sentir que la he perdido Oír la noche inmensa, más inmensa sin ella Y el verso que hay al alma como al pasto el rocío Puedo escribir los versos más tristes esta noche Pensar que no la tengo, sentir que la he perdido Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero Es tan corto el amor y es tan largo el olvido Puedo escribir los versos más tristes Puedo escribir los versos más tristes esta noche Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada Y tiritan azules los astros a lo lejos El viento de la noche gira en el cielo y canta Porque en noches como esta la tuve entre mis brazos Mi alma no se contenta con haberla perdido Aunque este sea el último dolor que me causa Y estos sean los últimos versos que le escribo Emerge tu recuerdo de la noche en que estoy El río nudo del mar, su lamento obstinado Sobre tu corazón lleven frías coronas Vos en ti no descontra los feroz huevos de náufragos En ti se acumularon las guerras y los buenos De ti alzaron la sala los pájaros del canto Abandonado como los muelles en el alma Es la hora de partir o abandonar Es la hora de partir o abandonar Todo en ti fue náufragio Todo en ti fue náufragio Todo te lo tragaste como la lejanía Como el mar, como el tiempo, todo en ti fue naufragio Era la negra, negra, soledad de las islas Y allí, mujer de amor, me acogieron tus brazos Abandonado como los muelles en el alma Solo la sombra trébula se retuerce en mis manos O más allá de todo, o más allá de todo Es la hora de partir, o abandonado Es la hora de partir, o abandonado Todo en ti fue naufragio Te recuerdo como eras en el último otoño Eras la boina gris y el corazón en calma En tus ojos peleaban las llamas del crepúsculo Y las hojas caían en el agua de tu alma A pegada a mis brazos como una enredadera Las hojas recogían tu voz lenta y en calma Oguera de estupor en que mi sed ardía Dulce jacinto azul torcido sobre mi alma Siento viajar tus ojos y es distante el otoño Boina gris, boina gris, bondepájaro y corazón de casa Hacia donde emigraban mis profundos anhelos Y caían mis besos alegres como brasa Cielo desde un navío, campo desde los cerros Tu recuerdo es de luz, de humo, de estanque en calma Más allá de tus ojos ardían los crepúsculos Hojas secas de otoño giraban en tu alma Te recuerdo como eras en el último otoño Eras la boina gris y el corazón en calma Inclinado a las tardes tiro a mis tristes redes A ese mar que sacude tus ojos oceánicos Allí se estira y arde la más alta obera Mi soledad que da vuelta a los brazos como un náufrago Hago rojas señales sobre tus ojos ausentes Que olean como el mar y el faro Y los pájaros nocturnos picotean las primeras estrellas Que centellean como mi alma cuando te amo Y galopa la noche en su llego asombría Desparramando espigas azules sobre el campo Inclinado a las tardes tiro a mis tristes redes A ese mar que sacude tus ojos oceánicos Allí se estira y arde la más alta obera Mi soledad que da vuelta a los brazos como un náufrago Hago rojas señales sobre tus ojos ausentes Que olean como el mar y el faro Solo guardas el amor Las tinieblas, hembra distante y mía De tu mirada emerge a veces La costa del espanto La costa del espanto Para mi corazón basta tu pecho Para tu libertad basta mi sala Desde mi boca llegar hasta el cielo Lo que estaba dormido sobre tu alma Sobre tu alma Es sentir la ilusión de cada día Llegas como el rocío Llegas como el rocío a las corolas Socavas el horizonte con tu ausencia E eternamente en forma como la ola Como la ola He dicho que cantabas en el viento Como los pinos Como los pinos y como los mástiles Como ellos eres alta y taciturna Y en tristeces de pronto como un viaje Como un viaje Como un viaje Acogedora Acogedora como un viejo camino Te pueblan ecos y voces nostálgicas Yo desperté y a veces se migran y huyen Pájaros que dormían en tu alma 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 Muriendo, se morirá su cuerpo leve, enterrarán su dulce cuerpo, juntarán sus manos de nieve, dejarán sus ojos abiertos para que alumbren la pelea hasta después que se haya muerto. A la sombra de los laureles, Melisenda se está muriendo. A la sombra de los laureles, Melisenda se está muriendo. Melisenda se está muriendo. A la sombra de los laureles, Melisenda se está muriendo. Se morirá su cuerpo leve, enterrarán su dulce cuerpo. Morirá por ella peleas, cuando la lleven al entierro. Por ella vagará de noche y dormirá en los cementerios. A la sombra de los laureles, Melisenda se está muriendo. La sombra de los laureles, Melisenda se está muriendo. ¿Cómo se está muriendo? La sombra de los laureles, Melisenda se está muriendo. Si no hace nada, leo 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 leo.